Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy volvemos con la review de un nuevo smartphone chino de una de las marcas que más ha evolucionado desde el año 2015. Por aquel entonces hacía móviles bastante vulgares y ahora hace uno de los mejores móviles que nos podemos encontrar en el mercado. Os estoy hablando de la marca UMI. En este caso vamos a analizar el UMI Diamond, que la verdad, además de tener un diseño fantástico que recuerda al Samsung S7 Edge, tiene unas especificaciones con 3 GB de memoria RAM excelentes. Espero que os guste la review del UMI Diamond. El UMI Diamond viene presentado en una caja de color negro muy habitual en este fabricante, en cuyo interior encontramos el propio smartphone, una guía de inicio rápido, un cargador y un cable micro USB estándar de carga y sincronización de datos. Viendo el UMI Diamond podemos asegurar que los materiales premium ya no son algo exclusivo de la gama alta. Cada vez encontramos menos terminales fabricados en policarbonato y más con acabados metálicos o de cristal. Tiene un diseño auténticamente espectacular, muy elegante y atractivo, con cierto parecido al UMI London pero con mejores acabados. A primera vista ya podemos observar sus marcos metálicos y cristal en las partes superior e inferior del dispositivo, lo que le confiere una imagen muy similar a un Samsung S7. Nos encontramos con un nivel de elegancia máximo en un tamaño compacto y muy manejable, a un precio prácticamente sin competencia. Su chasis metálico promete soportar caídas de hasta 1,5 metros. En la parte inferior tenemos el altavoz y micrófono. En la superior el jack de 3,5 milímetros y el puerto micro USB, mientras que en el lado derecho observamos los botones de encendido y volumen, de buen tacto y correcto recorrido, fácilmente accesibles con una sola mano. Sus medidas son de 143 x 71 milímetros, con un grosor no del todo conseguido de 9,35 milímetros y un peso de 155 gramos. Lo podremos adquirir en colores negro, dorado o blanco. Monta una pantalla de 5 pulgadas con panel IPS y resolución HD de 1280 x 720 píxeles, que nos ofrecen una nitidez y ángulos de visión muy interesantes. Eso sí, con una justa densidad de píxeles por pulgada de 294 ppp. Incorpora tecnología de cristal curvado 2.5D, que aumenta su elegancia y viene protegida por Dobre Clistar Dual T2X1, similar en prestaciones a Gorilla Glass, que según el fabricante debería aguantar golpes y dañazos de cierta importancia. Si hablamos del hardware, encontramos un procesador de Mediatek MT6753, de 8 núcleos Cortex A53 a 1,5 GHz, acompañado de una GPU Mali T720 MP4 y de 3 GB de memoria RAM LPDDR3, que harán que no tengamos ningún problema al mover la interfaz o ejecutar la multitarea, además de permitirnos disfrutar de juegos bastante exigentes. En cuanto al almacenamiento interno, viene con 16 GB ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 128 GB. Algo que nos ha gustado especialmente es que cuenta con Dual SIM, con dos ranuras para dos SIMs y otra independiente para una microSD, no teniendo que sacrificar ninguna de ellas, además de venir de fábrica con Android 6.0 Marshmallow actualizable vía OTA. Cuenta con un chip de audio que optimiza la reproducción de la música para que podamos apreciar al máximo los detalles de las melodías. En cuanto a sus cámaras, monta un sensor trasero de 8 megapíxeles HI84-3B13 interpolados, acompañado de un flash dual de doble tono, que como podemos observar en las imágenes de prueba que hemos realizado, hará unas fotografías más que decentes en condiciones de buena luminosidad, disminuyendo notablemente la calidad proporcionalmente a la luz. Cuenta con un sistema automático de enfoque que nos permitirá tomar fotografías de calidad de forma muy sencilla. Está claro que las cámaras no son el fuerte de ese terminal, que incorpora un sensor de 2 megapíxeles, 5 interpolados en su frontal, más bien anecdótico que funcional. En el apartado de la conectividad no podemos tener queja de ningún tipo. Soporta las bandas de 900 y 800 MHz en 3G y 4G LTE, Bluetooth 4.0, GPS con AGPS, Wi-Fi AC de doble banda a 5 GHz, radio FM y OTG. Además de Dual SIM. Solo echamos de menos conectividad NFC para realizar pagos con el móvil y el lector de huellas dactilares, algo que se le perdona debido a su bajo precio. Monta una equilibrada batería de 2650 mAh que nos permitirá llegar de manera justa al final del día, salvo que seamos unos usuarios especialmente intensivos. El Humidiamon es un terminal muy apetecible, con un diseño limpio, clásico y compacto, sencillamente espectacular, inspirado en el Samsung S7 Edge, materiales de construcción en cristal dignos de una gama media-alta que le proporcionan resistencia y durabilidad, hardware más que decente con 3 GB de memoria RAM y una conectividad más que notable. Por el contrario, sus cámaras y autonomía son bastante mejorables, pero no empañan su sobresaliente relación calidad-precio, ya que el dispositivo tiene un precio de un gama baja, acercándose mucho más a la media en prestaciones. Y bien, aquí terminamos la review de este fantástico smartphone chino, el Humidiamon, con una excepcional relación calidad-precio. Si os ha gustado la review y queréis adquirir este terminal, os dejo un link en la descripción de compra en Gearbest a un precio muy, muy bueno. Espero que os haya gustado el análisis, si es así, que le deis un buen like al vídeo, lo compartáis, os suscribáis al canal y le deis a la campanita para estar atentos a nuestros vídeos, además de seguirnos en las redes sociales. Y sin más, me despido, hasta una próxima ocasión. ¡Hasta pronto, amigos!